¿Cuál es ese consejo que les das a todos esos cantantes que quieren salir adelante? Bueno, tiene que ser muy fuerte porque esto no es muy fácil. Esto es un sport completo, protect yourself at all times. Pero tiene que ser un poquito reverde, en una manera positiva, porque muchas personas siempre van a llegar y tratan, no, pero yo oigo esto de ti y eso de ti. Tienes que saber lo que tú quieres ser. Eso es muy importante de saber quién tú eres. Y de ahí puedes transmitir algo que es conectado a su alma. Esto es un trabajo. Esto no es de foto, esto no es de anillo, de oro, de toda esa cosa, de carro. Sí, eso funciona para videos, pero tienes que ser más o menos como un padre a su propia carrera. El último que duerme y el primero que levanta eres tú. Para su sueño tienes que ser así, esa dedicación. A otras personas va a pensar que estás obsessed, pero... ...